Durante la cuarentena obligatoria por localidades, los vendedores informales no podrán trabajar en las calles. Son más de 16 mil personas afectadas que necesitan el apoyo del distrito. ¿Cuándo comenzarán a recibir estas ayudas, Joana? Sandra, según el distrito, esas personas comenzarán a recibir estas ayudas en lo corrido de esta semana. Martírez y Santa Fe son las localidades con mayor presencia de vendedores informales. Es por eso que desde hoy el distrito comenzó con el proceso de pedagogía. Estaremos haciendo todo el despliegue en calle. De hecho, ya nosotros, nuestro equipo humano está acompañando la labor en calle, persuadiendo, haciendo la labor pedagógica. Estos dos primeros días vamos a estar dedicados a hacer la labor pedagógica a los comparendos pedagógicos que está haciendo la policía. Para garantizar la permanencia en casa se les entregarán ayudas. Les van a llegar las ayudas del programa de Bogotá Cuidadora a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá, articulado con la Secretaría del Gobierno, con las alcaldías locales y las demás entidades distritales. Estas ayudas comenzarán a desembolsarse esta semana. Esta misma semana empiezan a recibirla. La idea es que ya ellos empiecen a confinarse en sus casas, pues por un lado las transferencias van a llegar a las cuentas de quienes están bancarizados y por otro lado lo que tiene que ver con los mercados se entregan directamente a las casas. En total son 16.688 vendedores informales que tendrán que quedarse en sus casas.